Un paso de estos tan malos, que acá uno, a un señor de estos, de la tercera edad, que viene allá de la pasada de Estadito de Recuperación, una vieja tan mala, los enfermos hay que sacarlos en mi hamaca, porque ya ni los burros quieren salir, una vieja tan mala. Hoy le pedimos al señor alcalde Estadio Madrigal, que se ponga la mano en el corazón, que mire cómo va esta maquina, este paciente que hoy llevamos. Venimos de una parte lejos, caminos malos, que ponga la mano en el corazón y mande la maquina lo más antes posible. Un mensaje también a la gobernación, que por favor también haga parte y se confunde con el alcalde, y un mensaje al doctor también, el secretario de Obras Públicas, que por favor haga la manera y busque atraer las máquinas lo más antes posible para no tener este inconveniente aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!